¿Cómo es el metro en México? Fijemos que pasa lo que todos conocemos un poco de México, esta cercanía con la muerte, miren que lindo. Estamos viendo aquí en el metro que el metro tiene vagones solo de mujeres, estamos en el metro de México Zócalo, y los metros están divididos entre hombres y mujeres. ¿Qué te parece?